Mi nombre es Carla Navarro, soy la ingeniera agrónomo que trabaja aquí en Agrícola Marduán. Es un placer para nosotros recibirlos hoy aquí. Sembramos lechugas en todas sus variedades. Sembramos apio, culantro, cebollinos, rábanos, todo aquello que es rico para hacer una ensalada. Aquí en la empresa trabajamos alrededor de 55 personas. Desde la gente que prepara el campo, que prepara el suelo, la gente que siembra, los que cosechan, llevan a la planta, lavamos, empacamos y distribuimos. Ustedes, para ver una lechuga en su mesa, duramos alrededor de seis semanas. Es un proceso de seis semanas en campo, más dos, tres semanas en invernadero. Desde que esa semillita se siembra, nosotros la cuidamos por más o menos nueve semanas. Para que usted se coma una rica lechuga. Esta profesión es muy hermosa, porque usted todos los días lleva la comida a la mesa de las personas. Desde las laboriosas manos del campo, hasta tu mesa, siempre fresco. Supermercado Avenida 10. Todo y más al mejor precio.